¿Qué es un contrato inteligente o un smart contract y cómo funciona? Sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rory, soy de Alemania. He estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el mundo cripto de este año 2016. Yo estoy seguro que en los últimos días, en las últimas semanas, has escuchado esta palabra smart contract, contrato inteligente, y te quiero explicar de qué se trata. En el momento cuando empezó un sistema, un blockchain, que se llama Ethereum, que fue desarrollado por Vitalik Utherin, aparecieron los contratos inteligentes. Contratos inteligentes son nada más que códigos que están programados encima de un blockchain y que tienen muy definidos sus reglas para que las dos partes que cierran un contrato no se puedan salir, no puedan engañar un lado al otro. Te voy a dar un ejemplo. Hay, por ejemplo, un contrato inteligente en que tú haces un intercambio de monedas. Vamos a decir que yo te digo, bueno, yo te quiero vender un bitcoin y tú me tienes que desatar 30 mil dólares en USDT, en Tether. ¿Sí? Entonces, si tú me mandas los 30 mil USDT, entonces existe el riesgo de que yo no te pago. O, si yo te pago mi bitcoin, puede ser que tú no me pagas mis USDT. Entonces, hacemos un contrato inteligente y yo deposito en el contrato inteligente un bitcoin y tú depositas 30 mil USDT. El contrato está programado decir, bueno, si él cumple con los requisitos y aquí en esta billetera que ya pusimos aparecen 30 o aparecen un bitcoin y aquí en esta billetera de USDT aparecen 30 mil. En este momento, los dos lados cumplieron con el contrato inteligente y se hace el cambio. ¿Sí? Ni yo puedo obtener tus 30 mil USDT sin depositar los bitcoins, ni tú tampoco puedes tener mi bitcoin sin cumplir con tu parte del trato depositando los 30 mil USDT. Es prácticamente algo que nos permite de hacer negocios, intercambios de valores sin tener un intermediario, sin tener algún riesgo. Otro ejemplo es, por ejemplo, yo soy youtuber. Imagínate, una empresa me dice, ¿sabes qué? Por favor, promociona mi producto y si tu video llega a un millón de visualizaciones, yo te voy a pagar dos etéreos. Ok, perfecto. Entonces, yo hago el video, empiezo a promocionar y hacemos el contrato inteligente. En mi parte, se va a programar la conexión con mi canal en YouTube, con el video, con el enlace, con el contador de las visualizaciones y, por otro lado, la empresa va a depositar dos etéreos. En el momento, cuando el video llega a 900 mil, 999 visualizaciones, yo no tengo nada, yo no puedo decir, oye, pero dame por lo menos un etéreo. No. En el momento, cuando llega a un millón de visualizaciones, esos dos etéreos llegan a mi billetera. Y yo estoy seguro que también a través de esos contratos inteligentes vamos a tener mucho menos litigaciones, demandas, mucho menos violencia a lo mejor, porque tú sabes que algunas personas cuando no cumplen un contrato, sí requieren o van a tratar, están tratando de resolver ese problema con violencia. En todo el mundo pasa eso, ¿no? En cualquier país, entonces, esos contratos inteligentes pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Y hay muchas diferentes blockchains que permiten hacer contratos inteligentes. Ethereum fue primero, pero también Tron, Verge, que es una versión de Ethereum chino. Hay diferentes blockchains, también ahorita empezó Cardado y muchas otras criptomonedas que están ofreciendo de hacer contratos inteligentes. Entonces, es algo que va a cambiar nuestro futuro totalmente. También un contrato inteligente se puede hacer, por ejemplo, hazte cuenta que yo tengo un hotel en Nueva York, vamos a decir el Valor Astoria, es mi hotel, y yo lo voy a tokenizar, voy a decir que este hotel representa un millón de tokenes. Y tú compras este token y a través de este token se cierra un contrato inteligente. Sí, un contrato inteligente y se dice que cada persona que tiene este token por mes recibe 0.1% de la utilidad. Yo gano en este Valor Astoria un millón y de este un millón 0.1% llega hacia ti porque tú eres dueño de los tokens, de la tokenización de mi hotel. De esta forma, imagínate, podemos comprar entre 20 personas un departamento en Hong Kong, y cuando se renta se hace un contrato inteligente y en el momento en cuanto el primer de mes se paga la renta, se distribuye a través de ese contrato inteligente la renta a todas las personas que esta vez ni siquiera se conocen en cualquier parte del mundo estos beneficios. Y obviamente, contratos inteligentes también son todos los tokens que se montan encima de los blockchain, los tokens ERC20, no son otra cosa que un contrato inteligente en el cual tú creas nuevos tokenes a través de un contrato inteligente encima del blockchain de Ethereum y puedes tú hacer las transacciones a través de la blockchain de Ethereum, pero son otros tokenes, porque están hechos a través de un contrato inteligente. Espero que ya entendiste un poco mejor qué es un contrato inteligente. Hay que decir que actualmente no existe un marco legal todavía en ningún país que realmente te da una seguridad legal de que alguien tiene que cumplir su contrato. Es decir, si tú tienes un contrato inteligente y tú obtienes monedas a través de una tokenización y tú dices, bueno, yo quiero que ahorita me pagan la renta y yo soy parto, yo he comprado esta propiedad a través del contrato inteligente y yo quiero ahorita demandar porque no me están dando acceso, por ejemplo, a la propiedad, no me están pagando la renta o lo demás. Entonces, todavía no existe un marco legal para hacer valer sus derechos en base a esos contratos inteligentes, pero yo estoy seguro que muy, muy pronto los legisladores a nivel mundial van a hacer eso realidad. Yo he visto ya en Liechtenstein, un país muy chiquito, y también en Luxemburgo, un país europeo, ya están empezando a integrar esos contratos inteligentes en las leyes. Y bueno, vamos a empezar. Si tienes alguna pregunta sobre los contratos inteligentes o algún tema relacionado a blockchain, descentralización o criptomonedas, pónganlo aquí en los comentarios y voy a hacer un video sobre eso. Si te gustó este video, por favor, no te vayas sin un like y también comparte este video con otras personas, con amigos o en redes sociales para que la gente tenga acceso a esta información. Y aquí abajo encuentras algunos enlaces, también encuentras bonos, encuentras herramientas, encuentras entrenamientos gratuitos de trading, robots de trading, todo lo que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas está ahí. Muchas gracias por ver este video. Te veo en uno de los próximos. Hasta luego. Chao.